¡Suscríbete al canal! En esta bella canción, querida madre te digo Que siempre mi corazón, arde por estar contigo Expreso en esta canción, todo lo que por ti siento Pero pronto llegaré, a tu lado yo estaré Nunca más te dejaré Llego pronto madre mía, a tierra donde nací Donde a Cristo conocí, y le di mi vida entera Te pido madre tan buena, que siempre ores por mí Porque pronto llegaré, al lugar donde nací Llego pronto madre mía, a tierra donde nací Donde a Cristo conocí, y le di mi vida entera Te pido madre tan buena, que siempre ores por mí Porque pronto llegaré, al lugar donde nací Madre espera por mí Porque pronto llegaré, porque pronto llegaré Al lugar donde nací Al lugar donde nací ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!